Bro, por fin encontré la mejor macro de billetes azules para pegar todo rojo en esta nueva actualización de Free Fire, así que si tú también quieres tener toda esta macro, quédate hasta el final del video, ya que aparte de la macro de billetes azules les voy a mostrar una sensibilidad muy épica y unos ajustes internos que también les va a servir muchísimo, así que si quieren más videos de este tipo, solo dejen su gran like y suscríbanse al canal. Para este video va a haber una dinámica para los que quieran el pase bulla, la cual va a ser solo que comenten un god o varios god en los comentarios, que dejen su épico like, estén suscritos, activando la campanita de notificaciones y ya una vez haciendo todo eso, van a estar participando por ese sorteo del pase bulla de este mes. Y bueno, así empezamos. Bueno, primero les voy a dejar esta sensibilidad que está muy épica, este la he estado usando bastante y yo sé que les va a funcionar también con toda esta macro de billetes azules que les voy a mostrar después. También, bueno, aquí en controles, si quieren pueden usar todos mis controles que tengo, ya que también me han funcionado bastante. Y bueno, ahí van a su custom HUD y el botón de disparo que yo les recomiendo es el de 31%, igual pueden usar el botón de disparo con el que más se les haga cómodo. Ese botón de disparo les recomiendo bastante porque a mí me ha funcionado muchísimo, pero igual si quieren pueden usar el botón de disparo con el que más se les haga cómodo. Y bueno, ya a ver si vamos atrás y a ver si vamos a configurar lo que es la macro de billetes azules, así que vamos para allá. Primero tienen que entrar a Play Store y bueno, van a la búsqueda de aplicaciones y aquí tienen que poner Assistive Touch, así como yo lo pongo. Tienen que ponerlo con doble S y bueno, les va a salir eso, tienen que entrar al primero que dice Assistive Touch iOS 16, es el que más funciona. Lo tienen que instalar, a veces demueve un poco la instalación, pero no la descarga y no pesa mucho, así que yo creo que todo lo pueden descargar normalmente. Que una vez lo tengan descargado, le dan en abrir, aquí, bueno, esperan a que cargue. El idioma lo tienen que dejar en español, les va a salir como un permiso para habilitar, le tienen que activar. También lo que les recomiendo es apagar su Wi-Fi para que puedan configurar todo esto sin que les salga ningún anuncio, ya que a veces cuando sale anuncio es muy molesto, pero si lo configuran apagando su Wi-Fi van a poder tener todo igual sin que les salgan los anuncios. Y bueno, primero obviamente activamos el Assistive Touch, eso es para que salga la bolita flotante, aunque ahora no me está saliendo, pero va a salir en unos momentos. Y aquí luego hay más opciones, como ven hay un montón de opciones. Primero vamos a tener que configurar la primera que es de un clic, aquí lo tienen que dejar en menú abierto, sí o sí lo tienen que dejar ahí para que le funcione esto. Ya que bueno, como ven aquí ya salió la bolita flotante, tienen que presionarla. Ah, por cierto, cuando le presionen le va a salir como un permiso que también tienen que otorgarle, yo aquí lo activo también. Y bueno, cuando le presionen van a ver que le va a salir todo lo del menú, esto nos va a salir mucho después, así que les recomiendo que lo tengan así en un clic. Después, bueno, vamos a configurarlo de doble clic. Aquí sí les recomiendo que o lo dejen en ninguno o que lo dejen en aplicación de dibujo, ya que esto va a ser cuando presionemos dos veces lo que es la bolita flotante, va a salir eso de la aplicación de dibujo que va a ser muy importante y les voy a explicar después todo eso. O bueno, si quieren lo pueden dejar en ninguno y entrar desde el mismo menú abierto. Que para configurar este menú tenemos que ir a la parte de menú personalizado, esto va a ser muy importante también. Bueno, entramos al menú personalizado y aquí tenemos que configurarlo bien. Ya una vez aquí dentro del menú personalizado lo que tenemos que hacer es configurarlo donde dice favorito y cambiar a aplicación de dibujo, eso lo tenemos que hacer sí o sí y también donde dice sound mode tenemos que cambiarlo también por aplicación de dibujo para que esto les funcione como a mí me ha funcionado. Yo sé que esto le va a servir bastante, así que tienen que dejarlo así, este menú personalizado para que les funcione. Y ya luego de eso, bueno, el color lo pueden dejar así como en azul. Y aquí también hay una opción para grabar pantallas y en su caso quieren grabar pantallas, pero esto no es muy importante. Así que si quieren, bueno, omiten eso. Y ahora van al icono y tienen que dejarlo como el de la gorita azul. Lo tienen que dejar así. Y bueno, también lo importante es entrar a monitor. Y aquí hay unas opciones que les va a servir muchísimo, como es la velocidad de animación. Aquí yo les recomiendo que lo dejen en 0.5 para que cuando presionen lo que es el menú abierto salga más rápido. Y bueno, también está lo del tamaño, que pueden achicar o agrandar el tamaño. Y bueno, la transparencia también. Yo lo voy a dejar todo por defecto para que puedan ver bien todo. Pero sí les recomiendo que lo usen todo pequeño. Y bueno, también pueden poner el modo oscuro ahí en más. Eso les va a servir bastante también. Pero bueno, yo lo voy a dejar así normal para que se vea. Y si en su caso tienen errores para desinstalarlo, porque a veces pasa creo en algunos dispositivos. Lo pueden desinstalar desde la misma aplicación. Ahí sale una opción para desinstalarlo. Así que también lo pueden hacer desde ahí. Y bueno, una vez tengan así, tienen que entrar a aplicación de dibujo al presionarlo. Y bueno, aquí les va a quedar todas sus aplicaciones. Ustedes tienen que entrar a lo que es Free Fire. Y bueno, aquí tienen que escuchar bien todo lo que voy a hacer. Ya que tienen que entrar al Free Fire. Y una vez dentro, tienen que entrar a entrenamiento tipo, bueno, un minuto en entrenamiento. Solo alzando la mira como de frente o como en J o como en C. Tienen que estar así por un minuto para que más o menos identifique el movimiento de alzar la mira. Y ya luego de eso, le vuelven a presionar a la agujita flotante. Y le vuelven a presionar lo que es aplicación de dibujo. Y otra vez le voy a cargar toda esta pestaña. Y otra vez tendrían que volver a entrar al Free. Pero ya una vez entren de nuevo al Free, ya no tienen que hacer nada. Ya tendrían todo. Y nada más, lo único que tendría que hacer después ya sería solo entrar a la aplicación para que les salga la agujita flotante. Y ya está. Ya no tendrían que hacer todos los pasos de nuevo. Así que les recomiendo que hagan todo eso. Y bueno, vamos con unos ajustes internos que también le va a funcionar bastante. Ya aquí en sus ajustes, primero van a conexión y compartir. Aquí van a impresión. Y tienen que tener desactivado esto del servicio de impresión. Eso les recomiendo para que, bueno, no gasten un poco de RAM su dispositivo. Y así tengan mejor sensibilidad. También van a buscar la velocidad de puntero y lo van a dejar al máximo. Eso, de verdad les digo que le va a funcionar bastante. Es una de las opciones que más funcionan para pegar todo rojo. Así que yo les recomiendo eso. Cuando ahora van atrás. Y ahora lo que van a buscar va a ser accesibilidad. Tienen que buscarlo así. Y bueno, aquí entran a este menú general. Y yo les recomiendo, bueno, aquí no tienen que hacer nada. Les recomiendo ir a lo que es la última opción. Y en donde dice tiempo de respuesta táctil, dejarlo en corto. Si es que lo tienen en otro, dejarlo en corto. Y en lo de clic automático, tiempo de permanencia. En corto también. 0.2. Tienen que dejarlo así, esta opción. Porque va a funcionar bastante. Yo sé que le va a funcionar bastante. Y ya una vez que tengan todo así. Todos esos ajustes internos. Más la sensibilidad y más la macro. Yo sé que van a estar pegando puros rojos. Así que bueno. Si quieren que suba más de estos ajustes internos. Solo déjenme en los comentarios. Y haría un video aparte con una sensibilidad nueva. Junto a unos ajustes internos muy épicos. Y bueno, bros. Hasta aquí el video. Para este video va a haber una dinámica. Para los que quieran el pase bulla. La cual va a ser solo que comenten un God. O varios God. En los comentarios. Que dejen su épico like. Que estén suscritos. Activando la campanita de notificaciones. Y ya una vez haciendo todo eso. Van a estar participando por ese sorteo del pase bulla de este mes. El ganador esta vez lo voy a dar un poco más. Después de la quincena. Pero no va a ser hasta el final del mes. Así que bueno. Espero todos puedan participar. Y bueno. Si es que tienen alguna duda. Me lo pueden dejar ahí en los comentarios. Ya que voy a leer todos sus comentarios. También les recomiendo descargar la aplicación Upvier. Que les va a servir muchísimo. Si es que tienen problemas de lag. O si tienen mal ping. Que eso igual afecta en su sensibilidad. Así que les recomiendo que lo descarguen. Igual para todos los que lo descarguen. Me avisan por Whatsapp o por Instagram. Que lo descargaron. Ya que la próxima semana probablemente. Le voy a estar regalando a algunos VIP. En esa aplicación. Para que así la puedan usar normalmente. Y bueno. Ya conmigo va a ser hasta un próximo video.